Ante las medidas tomadas a nivel nacional y llevando los lineamientos de prevención para evitar el contagio ante el virus de COVID-19, la Alcaldía por medio de decreto anuncia las normas a tomar en la ciudad ante esta situación. Decreto Artículo 1º Declárese la existencia de una situación de calamidad pública conforme a la parte considerativa del presente decreto con el fin de adelantar todas las acciones necesarias para prevenir la llegada y propagación del coronavirus y generar las acciones de respuesta, contención y recuperación frente al brote de la enfermedad en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. La Secretaría de Desarrollo Humano Municipal se encargará de dirigir, coordinar y controlar la ejecución del plan de acción específico. Se combinan las entidades financieras bancarias, cooperativas, EPS, Cámara de Comercio, Parque Infantil, Lucía Padilla, escenarios deportivos, gimnasios, restaurantes, bares y en general lugares abiertos al público en aplicar las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional y las dispuestas en el presente decreto para garantizar las debidas condiciones de higiene, distancia entre personas, manipulación de alimentos, limpieza de las instituciones, contacto físico entre personas, empleados y clientes y entre quienes acuden a los establecimientos, evitando que se presenten filas, aglomeraciones y congestión de personas dentro de los establecimientos y zonas aledañas. Se suspende la atención al público en las oficinas municipales del CISBEN, adulto mayor, familias en acción y unidad de víctimas. Igualmente se restringe el uso de auditorios, bibliotecas y en general cualquier dependencia municipal en la que se pretenda realizar actos con aglomeraciones de personas. Los damnificados para los efectos del presente decreto se entenderán como personas damnificadas, aquellas que han sufrido grave daño directamente asociado al brote de la enfermedad del coronavirus.